Deja que entre mi colmillo en tu peca piel de bellita Cuerpo es sirena, galita, galita, gala Duele cuando mueren los cercanos y no están Lloran funerales abrazando a alguien más Y en busca de un nuevo mundo arriesgándose en esta vida Laburando hasta el sueño instinto El viajero, piel de acero, alma libre fue a volar La gitana echa la suerte, el valor quiere cobrar Llegó a la orilla, la ola pasó, sigue tranquila, abre el corazón Desvelando el alma enloquece Deja la que te asombre Deja que entre mi colmillo en tu peca piel de bellita Cuerpo es sirena, galita, 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 gala Cruzando en la vida el alma fuerte hay que avanzar Especialmente pero sin caer al mar Que la bruma no te esconda, duele el recuerdo, ya no estás Blanca, galita, 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 gala Que eso me transmite paz Del viajero, piel de acero, alma libre te al volar La gitana echa la suerte, el valor quiere cobrar Digo a la orilla, la ola pasó, sigue tranquila, abre el corazón Desvelando el alma enloquece Déjala que te asombre Déjala que te asombre Déjala que entre mi conillo en tu peca Piel de estrellita, cuerpo es sirena, galita Carita, gala Déjala que entre mi conillo en tu peca Piel de estrellita, cuerpo es sirena, galita Carita, gala Déjala que entre mi conillo en tu peca Piel de estrellita, cuerpo es sirena, galita Carita, gala Carita, gala